En esta gloriosa mañana le damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia, le damos gracias a Dios que nos acompaña durante la noche y durante el día. Él nunca nos abandona, su presencia está con nosotros para guiarnos, cuidarnos, ayudarnos y sanarnos. Gracias Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, amén. Mis amados y mis amadas, entremos al Salmo 42, los versos 5 y 11. Pero leeré solamente el verso 5 porque los dos versos tienen el mismo significado. Si usted tiene la oportunidad de abrir su Biblia, se dará cuenta que el Salmo 42, los versos 5 y 11 dicen lo mismo. Cuando te va al Salmo 43, el verso 5, repite, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te tulbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Mis amados y mis amadas, hay suficientes razones para que tu alma se angustie. Pero tú tienes que sentarte y tener una conversación con tu alma y preguntarle a tu alma, alma, ¿Por qué te abates? ¿Por qué te tulbas dentro de mí? ¿Por qué me quieres desesperar y quitarme mi paz y mi sueño? Dile a tu alma, dile a tu alma en este día, yo espero en Dios, yo alabo a Dios, porque Él es mi salvación y Él es mi Dios. Tenga una conversación con su alma. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero alguna vez usted tiene tanta cosa en su mente que usted se encuentra en un cuarto a sola y la voz suya se le alza. ¿Y usted sabe qué le está pasando a usted en ese momento? Usted no se está poniendo loco ni loca, en ese momento usted está teniendo una conversación con su alma. Sí, nosotros estamos viviendo en días difíciles, todos estamos pasando por momentos difíciles, pero el arma de nosotros tiene que aquietarse, tiene que perale en Jehová porque Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Nuestro Padre Celestial nos ha dejado 66 cartas de amor y están llenas de promesas, y las promesas de Dios se cumplirán cada una de ellas. Si usted encuentra una promesa en la Biblia, espere porque esta se cumplirá en el nombre de Jesús. Si tu alma se encuentra inquieta en el día de tu alma, alma, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Háblele a su alma, dígale a su alma que se calme, que duerma, que tenga paz, que tenga tranquilidad, porque el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más grande es aquel que mora en nosotros, el Espíritu Santo, morando en tu corazón, que aquel que mora en el mundo. En medio de las pruebas, de las tribulaciones, regocíjate, alaba, espera. Aquel que comenzó una buena obra en ti, en tus hijos, en tu esposo, esposa, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, él la cumplirá. Dios nunca deja algo a media. Dice la palabra que todas las cosas se están obrando para bien, para lo que somos llamados de acuerdo al propósito de Dios. Pero hay que esperar con paciencia, con fe y con esperanza, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Ahora que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, continúe sobreabundando en tu vida para que sea de bendición a lo demás. Que pase un feliz día en la presencia de Dios Padre. Amén.